El 22% lo hacen las mujeres. ¿Quién? No te vi siquiera. Tienen que decir lo que hizo. Y nadie lo aceptó. Porque decía que era una grave. Personalmente, hoy en España, hoy en España, hay aproximadamente 7 millones y medio de jubilados. Con coches. Claro, todos. Darle un cubo. Claro. Reducimos. Pero eso no nos quiere nada. Porque tengo un piso en la playa, porque tengo que moverme para allá, que si tengo que llegar al mismo colegio, y si tengo que ir para allá, entonces llega el problema. Porque nadie quiere decir, si a qué no ha reducido yo, tampoco. Por eso te digo que tú has bien dicho antes, has puesto el dedo a la llaga, que esto tiene que nacer en la generación que está ahora en el colegio. La nuestra es perdida en esto. Y la que viene detrás nuestra. Porque papá es el consumismo. Los agricultores tienen un cubo. Claro. O tenían, no sé lo que pasa ahora. ¿Cuánto tiene usted de tierra? 10 hectáreas o 15. El cubo son de 5.000 litros o 10.000 litros fuera. Usted está muy dado. ¿No sale usted de su casa? Usted con dos litros diariamente tiene más tarde. ¡Qué fastidioso! Gracias.